Ellos tienen tres años de edad, ya son adultos. Ellos pueden tragar también una piedra así, de grande, grandura de una pelota de golf. Y esa piedra van a dirigir todas las comidas. Cuando son más pequeños, no se pueden identificar por sexo. No. ¿Por qué? Porque ya ustedes pueden ver a la izquierda, todo tiene el mismo color. O si quiere ver, tiene que hacer sexo con el dedo. Así puede. Yo no pienso usar mi dedo para esto, pero están conmigo. ¡Oh! ¡Oh, no! Tiene una garganta, un músculo muy fuerte y con ese músculo ellos van a empujar hacia arriba y van a salir de nuevo. ¿Eso es que no lo moleste? No, más agresivo creo que soy yo. Pero aquí lo vemos prácticamente saliendo del huevo y es algo... esto no tiene nombre. A la verdad que nunca había tenido el placer de ver algo tan divino, podría llamar esto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!